Bienvenidos al tutorial Isetub del juego de mesa Trahan Vamos a hacer un Setub inicial para dos jugadores Verde y rojo Bien, a continuación vamos a hacer la explicación General de componentes Isetub Cada jugador recibe su tablero Sus marcadores de trabajadores Dos marcadores de cada color De estos barriles hexagonales Recibe una ficha de Trahan Y de momento antes de iniciar Antes de recibir más componentes Tenemos que hacer un Setub previo del tablero Colocamos estas fichas redondas En tres montones Y separamos tres Tres nos los llevamos a la caja Cogemos tres Y van para la caja Estos ya no valen Hacemos un montón con las fichas de acción Y las fichas de acción adicionales Un montoncito con los más dos Barajamos el mazo de mercancías Y hacemos dos zonas de descarte Y colocamos el tablero de la siguiente manera Elegimos el orden De jugadores Que es importante Porque el orden Resolve los empates Digamos que el verde es primero Colocamos las fichas de Trajano Cada una formando un montón Aleatoriamente barajado Con la primera boca arriba Los montolos son todos iguales ¿Vale? Exceptuando el primer montón Que va a contener Cascos Panes Y llamas A ver Y llamas Cascos Panes Y llamas Estos tres Se colocan en un solo montón Se barajaría Y se pondría en el mismo montón Luego aquí los demás dos Los de trabajadores Los de soldados Cartas Y puntos de victoria Aquí en la zona del puerto Colocamos los tres barcos En cualquier posición O sea Da igual que coloquemos Aquí que aquí Da igual Colocamos los tres barcos La zona de las provincias Aleatoriamente Cogemos Fichas de acción Y las colocamos En todas las provincias Donde estén vacías En el campamento militar Ponemos un comandante Y un legionario Bien La zona del campo de trabajo Pues colocamos al azar Todos estos marcadores Luego le O sea Se supone que los Los ponemos boca abajo Y luego le damos la vuelta En el campo de trabajo Colocamos un marcador De cada uno De cada uno De los jugadores Y finalmente La ficha de acción Y la ficha de acción Extra La ficha de acción Pues en una partida A dos jugadores Pues se rellenan Esto de aquí Y la ficha de acción Extra Que marcan Un cuadrado amarillo Y que por detrás Son amarillas Se rellenan aquí Todas las vamos cogiendo De aquí Colocamos Nuestro Marcador de rondas Las cuatro Casillitas De Que es lo que va a durar El juego Y los puntos de victoria Que pueden ser Pueden llegar a ser negativos Una vez hagamos Hecho esto Cada jugador Va a recibir Una de estas losetas Las losetas De senado De la bolsa Adiatoriamente Cada jugador Cogería Una boca arriba Y una boca abajo Vamos a ponerla Una boca arriba Y otra boca abajo Una boca arriba Y otra boca abajo Corrijo esta Solo recibe Una ficha de senado Con la cara Boca arriba Por delante Cada jugador Recibe Una única Perdón Por el caso Vale Y Justo Y Cada jugador Se va a llevar Tres Tres fichas De trajano Pero Antes de llevarse Las tres fichas De trajano Coloca Sus marcadores Aleatoriamente O como mejor Le parezcan En Las ruedas Hay que colocarlos Por ejemplo Esto aquí Este aquí Por ejemplo Totalmente al azar Porque tampoco Sabemos muy bien A quien prefiere Ponerlos juntos Una vez Hemos colocado Estos marcadores En su respectivo Círculo Cada jugador Por orden de turno Elige Una ficha De cada tipo Perdón Una ficha De cualquier tipo Pero solo Una ficha De cada montón Por ejemplo Digamos que Vamos a elegir El casco Y lo colocamos En el 2 Vamos a elegir Los trabajadores militares Y lo colocamos En el 4 Siempre En las pares Y vamos a elegir Los 9 puntos Y lo colocamos En el 6 Bien Dejamos libre El 3 Y el 5 El siguiente jugador Va a elegir Un más 2 Va a elegir Un más 2 Y va a elegir Un pan Vamos a colocarlo en el 6 Cada jugador También recibe Antes de empezar La partida 3 cartas Del mazo De mercancía Puede elegirlas Del mismo mazo O de los descartes Por ejemplo Vamos a elegir Con el jugador verde Las 3 primeras 1 2 Y 3 Estos son secretas No se revelan Hasta cuando se juegan De todas maneras Las vamos a colocar aquí Pero que entendamos Que Que No las revelamos A los demás jugadores Y el jugador rojo Pues va a coger Este Los diamantes Que inmediatamente Que una de las zonas De descarte Este vacía Se rellena con otra carta Del mazo Vale Pues Cogemos otros diamantes Porque así Tenemos una combinación Nos queda una tercera carta Vale Pues vamos a coger La del mazo Pues un pregamino Secretamente Tendríamos esta otra mano Y este es el setup inicial De la partida Tendríamos que revelar Justo antes de empezar Los requerimientos De la primera De la primera ronda Que son Un casco Otro casco Y una llama Correcto Ya tendríamos el setup Antes de empezar La partida Bien Vamos a proceder A explicar Cómo se juega Vamos a comenzar Con el rondel De acciones Tenemos Seis posibles acciones Y cada una Está marcada En nuestro rondel Que es el mercado El foro Acciones militares Senado El arco de Trajano Y el campo de trabajo Vamos a empezar Por el foro Vale El foro Nos vamos al tablero Y vemos que aquí Indica el foro El foro significa Que si hacemos La acción de foro Vamos a coger Cualquiera De estas fichas De elección Y aplicamos Lo que proceda Bien En la zona militar La zona militar Es que Vamos A nuestra zona Vale Del campamento militar Y movemos A un comandante O a un soldado Los soldados Solo pueden ir Donde están los comandantes Y no se pueden mover Por libre Bien Vamos a pasar A la siguiente acción El foro Pues Si hacemos Una acción De foro Perdón El foro No El senado Si hacemos Una acción De senado Pues Nuestros marcadores Pues Aplicaremos La acción De senado Subirán Punto Ahora la explicaremos Más detenidamente Siguiente acción El arco de Trajano Pues Vamos al tablero Y realizamos Una acción De arco de Trajano Que no es otro Que coger Uno De las losetas Que nos interese Siguiente acción El campo de trabajo El campo de trabajo Pues iremos A la zona Marcada en el tablero Como campo de trabajo Y colocaremos Uno de nuestros Trabajadores En una de las losetas Y ahora explicaremos Más detenidamente Cómo es el campo de trabajo Y por último La acción Del puerto de mercado En esta acción Pues Procederemos A Tiene varias Posibles acciones Pues Trapichar con las cartas Que tenemos O Utilizar cualquier Barco de estos La explicaremos Ahora más Detalladamente Más detenidamente